La oreja para Sergio Galán El presidente valorando la intensidad de la petición sin duda Víctor que va a más A más de verdad, la petición tiene que conceder la oreja sí o sí el presidente de esta corrida La segunda de rejones de esta feria de San Isidro Yo creo que tiene que caer, que tiene que caer ya porque las murillas están muy cerca del toro Y ahí está el premio Bueno pues la primera oreja de la tarde Para Sergio Galán Una actuación que de qué manera valorase su conjunto Rafael Trancada del toro Y con óleo el caballo de último tercio Pues las tres banderillas cortas Pues digamos sin solución de continuidad Todo sin tiempos muertos Arriba y después el rejón fulminante Que ha hecho que sea digno o merecedor de esta primera oreja Bueno pues da la vuelta al ruedo con la primera oreja de la tarde Cierto es que montando a capricho pues fue cuando más se dejó llegar al toro hasta el punto de que le tocó y le rozó en varias ocasiones Cosa que evidentemente tiene que evitar ¿No? Siempre un rejoneador Son los momentos de ajuste, los momentos comprometidos Pero momentos en los que cuando el toro topa la cabalgadura pues es algo que debe evitar en todo momento el rejoneador Máxime pues oye una plaza de esta categoría Cierto es que ha buscado el compromiso, ha buscado las cercanías Y que en ese momento pues el toro le ha chocado a ese caballo capricho Vamos a bajar hasta el callejón, Víctor Soria Pues sí porque hay muchos rejonadores, muchos profesionales hoy en el callejón de las ventas Estoy en el tendido 1, en el burladero del tendido 1 con Raúl Martín Burgos Raúl, buenas tardes Buenas tardes Tarde especial en Madrid, tarde especial de rejones como la de hoy Qué bonito que ambiente y cómo se vive San Isidro también en el toro a caballo Por supuesto, es espectacular el ambiente, la tarde tan bonita y el rejoneo pues tiene el encanto y la expectación que merece Además ha comenzado muy bien porque lástima del pinchazo, de los pinchazos de Ruiz Fernández Porque las dos faenas, tanto la de Ruiz como la de Sergio Galán han sido dos faenas muy poderosas Y dos faenas que han tenido el público encima Han estado sensacionales, la pena que Ruiz Fernández pues ha pinchado el toro, que lo ha cuajado perfecto Y Sergio Galán pues es maestro, la verdad que da gusto verle con ese clasicismo Y esa forma de echar los caballos y lo ha rematado con un rejonazo culminante El mundo del rejoneo hacia arriba, ¿no? Por supuesto, yo creo que esto todavía no ha tocado techo Siempre que haya rejoneadores jóvenes con ganas de luchar por sus sueños Y por intentar siempre mejorar, yo creo que esto pues todavía tiene una meta muy alta ¿Y cómo está Raúl Martín Burgos? Pues muy bien, la verdad que estoy muy contento Un rejonador importante y que además tiene ese proyecto que ha contado interesantísimo Mañana, domingo 2 de junio, hay una corrida de toros que apetece mucho en Madrid Después del éxito de los toros de Santiago Domé que de la tarde de ayer Ahora llegan los toros de Pedraza de Yeltes Y no se los pierdan porque pueden ser sinónimo de espectáculo, de tercio, de varas y de emoción Ojalá estén a la altura de lo que se espera con un cartel conformado por Juan Leal Que viene de triunfar de manera rotunda en Nimes, que ha sido el gran triunfador numérico Francisco José Espada, que ahora mismo de los jóvenes es uno de los toreros más regulares Y que más está apuntando para en cualquier momento pegar ese golpe que necesita el saltamonazo en su carrera Y el último representante de los toreros mexicanos que va a hacer el paseillo en esta feria de San Isidro Isaac Fonseca Así que ya lo saben, mañana a partir de las 6 y media de la tarde Más toros en directo en One Toro Televisión Ahí tienen los festejos, son impresionados en su pantalla Estos próximos carteles que vamos a poder ver en One Toro en la feria de San Isidro Continúa dando la vuelta a ruedo Sergio Galán Menos mal que ha cogido el gallo Sí, porque si no tenemos gallo para rato Torero que está apoderado ahora por Manuel Martínez Herice Ese es, Manuel Víctor Sopera Sergio Galán Oye, pues ahí... Hasta que termine la tarde de toros, Víctor Al gallo le queda todavía... Un trecho, ¿eh? Hasta las 9 y media, 10 de la noche Pues no tiene pase de Callejón, así que no sé cómo lo va a hacer A ver si nos canta el golf gol del Madrid Pues vamos a bajar hasta el Callejón, Víctor Porque Sergio Galán ha cortado la primera oreja de la tarde Pues sí, estamos con Sergio Galán Al que lo primero que tenemos que darle es la sincera enhorabuena Enhorabuena Gracias, muchas gracias ¿Qué faena tan intensa? Pues sí, yo la palabra ha sido eso, porque la verdad que transmitía Cuando quería soltaba la cara un poquito y eso y transmitía, la verdad que ha sido con mucha ligazón, intensa Ahora es fácil, a la hora de clavar, siempre me venía con la cara un poquito arriba y por delante Pero también eso transmitía la primera Y acordando mucho las distancias, con mucho temble, con mucha despaciosidad Y bueno, lo hemos intentado Enhorabuena y media puerta grande abierta, suerte para sí Muchas gracias En búsqueda de la novena puerta grande de Sergio Galán Y este es Diego Ventura, que va a recibir al tercero de la tarde, al primero en su cuenta particular Y al tercer toro que va a lidiar ya en esta feria de San Isidro Montando en este caso al toro Velázquez A caballo, perdón Caballo Velázquez Un caballo del hierro de su yeguada, de su ganadería Con el hierro de la D y la V de Diego Ventura Y es un caballo muy campero, ¿no? Vemos esa expresión y esa morfología típica de los caballos de campo Con ese cruce de árabe Un caballo que está perfectamente domado, como estamos viendo Ese parón, muy sometido, lo colocado que lleva la cara La forma de esperar Esa seriedad con el mosquero Ahí es... En fin, un caballo que... Que para los aficionados a la vaquera Y a las faenas y doma de campo Pues es un caballo ideal también Para estas disciplinas